Donde ver el partidazo de México vs Chile, la gran final de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos 2023 Efectivamente la selección ya superó a la albiceleste y ha llegado a su segunda final bajo el mando de Pedro Pérez Así que en este video vamos a conocer en qué horario se puede estar viendo este encuentro Y además en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás estar viendo Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Efectivamente para los que no lo sepan la selección nacional de México femenil consiguió el pase a la final Tras vencer con dos goles a Argentina y por el otro lado también la selección chilena logró vencer a Estados Unidos en las semifinales Ahora ambos estarán en una final que promete muchísimo de México vs Chile, la CONCACAF vs la CONMEBOL En el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 5 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 6 de la tarde Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 7 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 de la noche Y para España a la 1 de la mañana del día siguiente Es de aclarar que el tricolor se ha posicionado como el mejor equipo del grupo A Tras tener un pase perfecto Y por el otro lado, su rival también ha dado mucho que decir durante estas últimas jornadas Así que tendremos a un México vs Chile impactante para este próximo viernes 3 de noviembre Ahora, ¿Dónde ver este partido? Es de mencionar que México y Chile se verán las caras este viernes 3 de noviembre Y lo podrás sintonizar a través de la señal oficial de Panam Sports Channel Que es el servicio de streaming de estos juegos Y también lo podrás estar sintonizando a través de los canales como Taze Sport, Flow, DirecTV, Telecentro, TVX, Chilevisión, DirecTV Sport y Tnet Sport De igual forma, ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti